Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos BTS Volvemos a la normalidad después de algunos videos hablando sobre el laburo que está haciendo Joongi en diferentes lugares Es momento de volver a Jin porque él es el que nos corresponde esta semana Estamos viendo el último, el último, el último de los short films También vamos a escuchar Awake, que es la canción de él Así que nada, vamos a hacer como siempre Antes, así como entre paréntesis, les puedo contar que no sé cómo, pero algo vamos a hacer con respecto a el mixtape de Suga de August D Porque nada, hice como un chiste de que si llegaba a los 100 likes lo escuchábamos todos juntos Y pasó a los 6 likes, así que vamos a tener que hacerlo Yo todavía no lo escuché, pero no sé bien qué hacer porque no sé si quieren que vayamos leyendo las letras Hagamos un color code de todas las canciones, una por una O no sé, podemos ir viendo si tienen alguna idea Si hacemos todo el mixtape, es medio largo como para hacer todo el mixtape Así que no sé bien qué vamos a hacer Pero quizás hacemos uno por semana De acá a, no sé, no sé cuántas canciones son Pero podríamos hacer eso, vamos haciendo color code y nos divertimos de esa manera Así que podemos vaciar uno de los días Ahora se me está terminando G-Idle, se me terminó Itzy Así que por ahí podemos reemplazar alguna de las dos por August D Así que quizás podemos hacer eso Si les copa, podemos repasar un poco de lo que él está haciendo en su mixtape Y lo hacemos canción por canción Entonces, me lo pueden eso dejar en los comentarios Ahora vamos a terminar con los short films Me parece, no sé qué viene después Voy a tener que empezar a buscar un par de cuestiones Porque tengo una lista dando vueltas por ahí Pero tengo que buscarla Nada, algo que quiero decir antes de comenzar este video Es algo que comenté un par de semanas atrás No me acuerdo en cuál de todos los videos Pero se me hace muy complicado Muy complicado Descubrir la voz de Jin en las canciones de BTS Hay veces que suena como bastante parecido a Jimin Hay veces que suena bastante parecido a V Es como que me cuesta mucho realmente poder sacarlo Cuando estoy escuchando BTS Con el resto me sale súper fácil Pero con él no puedo No puedo saber quién es el que está cantando O sea, o está cantando él Flasheo que está cantando Jimin a veces O flasheo que está cantando V Pero me pasa que no puedo sacar cuando Jin está cantando También les puedo contar otra cosa Por ejemplo, creo que mi canción preferida O una de mis canciones preferidas de Map of the Soul 7 Es Moon Que es la canción de Jin Y realmente me fascina Me parece hermosa La canto a los gritos Y ahí puedes identificar su voz, ¿no? Pero cuando está cantando con BTS Me cuesta mucho, mucho Poder sacar quién es Quizás necesito entrenar más mi oído Pero bueno, mientras tanto Quería comentarles eso Así que me gusta esto de poder verlo cantando solo Porque necesito poder acostumbrarme a su voz Así que nada, vamos a ver cómo terminan los short films Esperemos que Nada, el de él nos dé algunas respuestas Con respecto a qué está pasando en realidad Nada, hay muchas versiones Una que están todos muertos salvo él U otras que él está muerto Y ninguno puede aceptar eso La realidad es que Mi teoría más fuerte es Que ellos ven a la muerte Como la posibilidad de avanzar en la etapa Que ellos están pasando, ¿no? Quizás esta adolescencia se termina Están entrando a la adultez Y a mí me parece que eso es lo que ellos ven como la muerte Y que bueno, quizás Jin fue el primero en hacerlo Y que ahora todos tienen que acompañarlo a él En la siguiente etapa Que bueno, es a la cual él ya se fue Entonces Vamos a ver cómo termina este short film Vamos a ver cómo termina esta historia Y obviamente vamos a repasar después la canción Así que nada Vamos a ver qué está pasando, ¿no? Qué nervios Bueno, eso es súper interesante Me parece que habla básicamente Todo lo que venimos hablando Desde que empezamos con esta historia, ¿no? Con este hecho de Avanzar a una nueva etapa, ¿no? O sea, cuando uno habla de la muerte En todo lo que venimos viendo Por lo general está hablando de ese paso Que es la adolescencia, la adultez Y bueno, básicamente es salir del cascarón No muchas madres Cuando hablan de sus hijos saliendo del nido Y pudiendo ser libres No se refieren a eso A que, bueno, mi hijo se fue a volar Y se fue a vivir solo O se fue a algún otro lado Entonces Me parece que podría ser una representación Y podría seguir sumando puntos A la lista de Están vivos Pero maduraron No, 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 no Abraxas Awake No, 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 no Sigue sacando fotos Él en Fake Love abre la persiana, ¿no? Seguir a una manzana, ¿qué puede representar seguir a una manzana? Suga El pétalo Es lo que él deja al principio de todo esto Lo quema 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 3,6, son 6 fotos Bueno, eso es lo que ve Hoseok La manzana Es de Jimin El piano es de Suga El pájaro es de... El espejo, ah, el espejo es de RM El pájaro es de Jungkook Y esos cortes Que es una prisión, ¿no? Parecen como barrotes Eso es, B Me llama mucho la atención cuál es el próximo Quiero ver cómo se unen todas las líneas Qué voz hermosa que tiene Jimin, ¿eh? Igual Sacando todo Quiero escuchar la letra de la canción bien Sigo sin intentarle los símbolos Esto de los símbolos me está volviendo loco O sea, imagino que se están fusionando todos No sé qué puedo decir Con respecto a El corto O sea Podemos tratar de tratar de descubrir Qué significa, por ejemplo Perseguir una manzana La manzana por lo general Suele ser En un equivalente a lo prohibido ¿No? Es algo que hablábamos el otro día justo Viendo Butterfly De Luna Y por lo general la manzana es la tentación Y soltar esa tentación Pero perseguirla también Porque Él seguía constantemente persiguiéndola Ahora que se empieza a mover Es como que esa tentación lo está guiando Y cuando está avanzando la canción O él casi al final Dice algo como Este es mi destino Pero quiero luchar contra eso Entonces quizás La manzana representa el destino ¿No? Tienes que avanzar, 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 avanzar Pues yo quiero luchar contra eso Que es lo que están haciendo me parece todos Todos están medio en una pose de Luchar contra el destino Luchar contra el paso del tiempo Luchar contra El crecer, calculo Y bueno Eso Después Nada Lo que tiene que ver con La ruptura de la flor Me parece que eso ya está Como muy claro Desde el comienzo O sea Siento que esta flor Realmente representa la inocencia Y romper la inocencia Romper una flor Es imposible Volver a construirla Y bueno Menos Si uno después la quema Sabemos que después del fake love Ellos están todavía Va él Está personalmente Con una flor Flor que después Desaparece Y se desintegra Me parece que quizás Fake love Es el paso concreto De ellos Al darse cuenta Que es tiempo de avanzar Pero bueno Quizás podemos hacer un repaso De fake love Otra vez En algún momento Cuando llegue el momento De ver fake love Porque podría ser interesante Es raro el reflejo Que se hace ¿No? Acá El reflejo que se hace De tipo de luz Porque parece como si estuviese Bajo agua Es el tipo de reflejo Que hace el agua Ahí deja la manzana Pero la manzana Lo llevó hasta ahí igual Y llama la atención Quien es esto Que está acá a los costados ¿Será ese Dios? ¿Abraza? Pero es hora de irse Si es mi verdad Si es mi verdad Podría estar lleno De cicatrices Las marcas del pasado La adolescencia El crecer El pasado Cicatrices Son marcas No es necesario Que vuelan Aún así Yo quiero luchar Calculo Contra el destino Que loco Eso del armario Con candados ¿No? Como si el pasado Estuviese realmente Guardado Y no se puede Volver a sacar Me llama mucho La atención ¿Cuál es la próxima? Fuera de joda Quiero ver A dónde vamos Quiero volver A verlos juntos Solo te pido Que se vuelvan A juntar Bueno Vamos a Ver la letra De la canción Porque no creo Que pueda robarles Más de acá Igual creo que Cubrimos bastante Con lo que dije En el video No creo que la canción Avance mucho más Pero bueno Vamos a escucharla Porque nunca está De más Escuchar al Joven Jean Algo me parece Más grande que yo Está bueno I want to remain I want to dream more Riven solo What I'm saying It's time No time to leave Oh no Es tiempo De ir Lo que estoy diciendo Es que es tiempo De ir Quiere seguir sueñando Igual Esta es mi verdad Esta es mi verdad I'm Total Rewind Rias All the Ror Rias Ya si son Marcas fuertes Igual La traducción Puede ser Que me esté jugando Una mala pasada I want to struggle I want to fight Es que la vida Es eso ¿No? Es una Constante lucha Es una constante ¿Qué es como se dice? Constante Está evitando Constantemente Diferentes problemas ¿No? Y quizás Si fuera de juego Esta canción Está hablando De La maduración ¿No? O sea realmente El ser más grande El pasar a la adultez Y son responsabilidades Son problemas Reales Son cosas Que van a tener Que luchar Todo el tiempo Es como Cuando vos veías Run O alguna De las anteriores ¿No? Los veías A ellos Divertirse Los veías A ellos Vivir sin consecuencias Y ahora están todos Afrentando las consecuencias Y hay que hacerse cargo De eso Ahí dijo algo Como que sostengo Seis flores Quizás se sienta Responsable Por los otros seis ¿No? El haber avanzado Y dejarlos ellos Atrás ¿No? Pienzo 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 ¿No? No, 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 no. Qué linda foto que pusieron. Canta muy lindo, eh. Canta muy lindo. Necesito poder sacarlo adentro de BTS, ¿no? Porque sus canciones solas son preciosas. No, bien. Este chabón es un... Es un chabón. Esperen que voy a guardar esto. Bueno, me parece que hablé un montón. Hablé un montón mientras que iba avanzando. No sé si hay algo más para aclarar o algo más para agregarle. Me parece que es una de las canciones que hablan más directamente de lo que es el avanzar, ¿no? O sea, siento que lo que él está haciendo es mirar hacia atrás, ¿no? Como llegó hasta el punto en el cual está la salida, ¿no? O sea, llegó hasta ahí y dijo... Bueno, quiero hacer todo esto, ¿no? Quiero luchar contra esto. Quiero tener estos problemas. Quiero esforzarme. Es como que siento que él realmente abrazó el hecho de avanzar. Pero al mismo tiempo siente que como que tiene en su conciencia, me parece, el hecho de que sus amigos, por ejemplo, todavía no lo hicieron. Entonces, no sé, por ahí se puede ver un poco más de esto en lo que es lo próximo, ¿no? Con ya BTS otra vez reunido y ya con BTS quizás avanzando. Lo que se está viendo en el epílogo en Young Forever, no es como que siento que ellos lograron pasar todo esto, ¿no? Es como que si lo tuviese que agregar en algún punto, así como una cronología, ¿no? O sea, siento que epílogo vendría después de todo esto, ¿no? O sea, en epílogo en Young Forever estaban como todos encerrados en esta prisión, ¿no? Estaban como todos tratando de poder salir de acá, ¿no? Era como un laberinto en el cual vos lo ves que van después saliendo todos juntos y se van como acercando todos juntos hacia el final y terminan todos juntos saliendo y corriendo, ¿no? Es como que cuando vos veías eso y ahora volvés hacia acá atrás, ¿no? Es como que, che, algo pasó en el medio. Entonces, no sé, me parece que cronológicamente hablando, yo ubicaría quizás a Young Forever después, ¿no? Porque me parece que Young Forever lo que hace es demostrar que ellos avanzaron y a pesar de todo, se dieron cuenta que pueden seguir siendo jóvenes, ¿no? Es como que me parece que Young Forever es la aceptación al saber que, aunque uno crezca, no necesita olvidarse y dejar de ser lo que fue. No sé si me hago entender. Pero bueno, qué sé yo, tendré que ver cómo es que continúa toda esta historia. La verdad es que no lo sé, no me acuerdo. Tengo una lista por algún lado que la voy a buscar, o sea, apenas termino, no me voy a poner a buscarla ahora porque voy a tardar como 45 millones de minutos. O quizás no, quizás, a ver, porque yo no acuerdo que una vez tuiteé al respecto, así que por ahí si busco las palabras claves, la puedo encontrar. A ver, acá está. Encontré la lista. No sé cuánto tardé, dos minutos. Vamos a ver. Short film, short film, short film, short film, short film, short film, short films. Acá, supuestamente me queda, por lo que me dicen acá, me queda el trailer del comeback, puede ser. O sea, Boy Meets Evil. No sé si es eso, o sea, después tendría que verlo bien. Pero después me queda eso, después Blood, Sweet and Tears. Después, BTS Live Trilogy Episode 3, The Wings 2 Trailer. Después, algo en japonés, que no sé qué es. Love Yourself, Love Yourself, Love Yourself, Love Yourself. Love Yourself, Love Yourself. Euphoria, Love Yourself, otra vez. No sé, aparte parece todo súper diferente, así que vamos a tener que ir viendo todo. No sé bien cómo, pero bueno. Después, esto no está actualizado igual, porque me parece que León y todas las nubes que salieron también entran en todo esto, ¿no? No sé, porque la última canción, no vamos a verla, pero voy a entrar. Es el 2018, que hace dos años no suben nada. A mí me parece que sí, así que debería seguir esto. Bueno, nada, vamos a ir viendo cómo seguimos. Voy a ir escuchándolos a ustedes. Si tienen algún tipo de recomendación, me lo pueden hacer abajo en los comentarios. Tipo, Mauro, mirate, no sé, cuatro seguidos, porque no vas a avanzar casi nada, sino en la música o qué sé yo. Pero lo pueden dejar todo en los comentarios. Yo igual, no sé si voy a ver cuatro seguidos, pero qué sé yo, dos por ahí podría ser. No sé, me pueden comentar en los comentarios abajo, porque tengo muchas ganas de escuchar BTS. Entonces, no quiero esperar más. Bueno, nada, recuerden, en los comentarios me pueden comentar qué quieren que hagamos con August D. Me pueden comentar también qué quieren que hagamos en el futuro. Y bueno, nada, esas cuestiones, nada más. Así que me voy a ir. Si les gustó el video, por favor, compártan de ahí, escríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden decir en mis redes sociales, se da que lo que está ahí. Nos vemos la próxima semana en otro video de BTS. Chau, chau.